Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a saludar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer recibirlos en parte de la décima edición de la competencia internacional de práctico que avisa esta casa, junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Queremos darles la bienvenida a nuestra casa, a los equipos, a los docentes, a los jueces, a los organizadores y a los colaboradores que aprenden a la competencia. Es un gusto para nosotros tener en nuestra Facultad a más de 500 asistentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Perú y Panamitana, Uruguay y Venezuela. Agradecemos especialmente esta presencia que nos acompaña en la entrada. El Vice Decano de nuestra Facultad, el Dr. Alberto Juárez, el Decano de la Facultad de Constituyente de la Universidad del Rosario de la Colombia, Dr. Juan Carlos Sorero, Carmen Costa, Secretaria General de la Junta de la CAM, CCBC, el Presidente de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, el Dr. Alberto Juárez. Autoridades, colegas extranjeros y argentinos, público en general. En mi cadena de regreso de la Facultad de la Facultad de la Universidad, tengo la dimensión de dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en la Universidad de la Facultad 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 de la Universidad de Rosario de Boca, Colombia, en el presidente de la Facultad 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 de la Fac hoy reúnen un calificado grupo de estudiantes y docentes de 17 países de la Europa. La Facultad de Derecho de la Europa ha desarrollado desde hace muchos años una fuerte política de internacionalización y en este marco, quienes integramos en la institución nos estuvimos orgullosos de que la Facultad apoye todos los años a 11 grupos de estudiantes que participan en competencias internacionales y internacionales. Tengo conocimiento acerca del aprendizaje que genera para los estudiantes y para la comunidad académica este tipo de múltiples. También se ve el esfuerzo que implica para estudiantes inocentes la preparación de una competencia de esta naturaleza que existen un elevadísimo nivel de preparación académica. Estoy convencido, en fin, de que la aprendizaje a través de este tipo de competencias constituye una excelente herramienta para que los estudiantes teóricos sobre las materias que se estudian y para desarrollar habilidades en relación con el instituto internacional. En definitiva, recuerdo que para mí es una gran satisfacción enamorada de la competencia internacional de aprendizaje y deseo que ésta sea provechosa a todos los participantes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Córdoba. David Orangea Día. El Centro de Adentraje y Inversión de la Cámara de Comercio de Cien Canadá, que es la institución más grande y más conocida de mi país en Brasil. Me orgullo de ser patrocinador de este evento. Por la primera vez, el cáncer de decir, se apunta con la idea de hacer una pareja muy importante para el crecimiento del arbitraje internacional en Latinoamérica. Antes de todo, me gustaría agradecer a los organizadores de la competencia y al comité ejecutivo, como la persona, el profesor Robert Caivano, por invertir su tiempo y su esfuerzo en desarrollar una competencia tan importante para el estudio del derecho social internacional y del arbitraje en el ámbito de la economía. También felicito a los decanos de las universidades de Buenos Aires y de Buenos Aires, Bogotá, por la excelente iniciativa. En nombre del presidente del CAC-CBC, quiero decir que es un gran favor, en verdad, ser patrocinador de este evento en el año 2017. Creemos que nuestra institución tiene mucho en común con los ideales de expresos en la competencia. Esta sinergia se demuestra en el esfuerzo y dedicación de estudiantes y profesionales que se proponen a aprender y enseñar en favor del desarrollo y de la vida. En el CAC-CBC, esa misión primordial y vacilar también nos mueve, y nos da ganas de seguir adelante junto a un futuro mejor, donde la transparencia y la flexibilidad puedan prevalecer sobre las burocracias de los códigos procesales y sus recursos siempre que sea conveniente. Aquí tomo la libertad de hablar un poco de mi historia personal. Cuando empecé mi carrera, aún como estudiante, en el tercer año de la Facultad de Derecho, me di cuenta de las ventajas de los elementos adecuados de soluciones de confinios. Y me preguntaron lo que podían hacer para adquirir la experiencia y trabajar con el adulto. Y fue muy difícil con eso. En ese entonces, teníamos la ley de arbitraje brasileña recién promulgada, pero muy pocos tenían el privilegio de actuar como árbitro o de abordar en procedimientos adecuados. Entonces, pensé en lanzar un proyecto de creación en un centro de arbitraje dentro de mi universidad. Estudié dos años para probar frente a los decanos de la universidad muy real innovadora. Y me he sorprendido con el desconocimiento de los puros profesores en la época que buscaban utilizar las leyes y unidad de la voluntad de las batas. Finalmente, una muerte salió y yo empecé a trabajar en un centro de arbitraje donde podía entrenar en la práctica y averiguar las ventajas que una vez había estudiado en los libros de derechos humanos. Ahora, como veo todos aquí, 49 equipos, centenares de personas, estudiantes, abogados, árbitros involucrados en el mismo objetivo. Me acuerdo de mi primera experiencia en una competencia. Me acuerdo que me preguntaba cómo sería mi vida si tuviera lo que tendría de ser un competidor. Esto es lo que me gustaría, así es como me gustaría tener empezado. Delante de ámbitos desconocidos, frente a la necesidad de probar mis habilidades como futuro abogado. El tiempo único que pasa aquí, compartiendo conocimientos y experiencias con otros estudiantes de derechos en una situación real para promover la discusión del arbitraje internacional, sin duda cambiará su vida. Este ánimo que tengo y el placer de compartir con el presidente del Cáncer Cereceri es lo que nos hace en los últimos 10 años haber sistemáticamente patrocinado a los estudiantes y competentes competentes en todo el mundo. Un compromiso que muestra uno de los principales objetivos de nuestra institución. Mejorar el arbitraje y los que trabajan con él. Solo por estar aquí ahora, ustedes ya han mostrado los resultados de su dedicación, la demostración de su conocimiento y conducta. En el futuro, al igual que los estudiantes de las competencias antes de que ustedes, ustedes compartirán esas habilidades y los procedimientos de arbitraje en la vida real. Estamos muy contentos de ver tanta gente estudiando el arbitraje. Ahora has aprendido un poco más sobre las obras de arte. Eso sin duda es encantador. Un encantador como parte de la oratoria, del poder del convencimiento, de la posibilidad de adecuar los pasos y reglas, de acuerdo a la voluntad de las partes y de la especificidad de los dos casos. Así que espero que disfruten de sus momentos que sin duda serán inolvidables y que tienen el poder de llevar cada uno de ustedes más allá de cualquier otro profesional y a bien vueltas para nuevos y mejores posibilidades en el mercado de trabajo. Sabemos que hay cien por competir, pero el consejo es que jamás se olviden de disfrutar de toda esta experiencia en un periodo. Suerte a todos. Gracias.